¿Qué pasó con el glimor que campeabas? Acaso explotó y llevaba a chaleco y balas No me tires el toma o que te queda Yo solo sé que estábamos jugando a tomar la bandera Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te coge la P de W y tú estás muerto En Franco la escopeta y la mano te lo mereces Si eres hater te toca sufrir a veces Y si me das dislike que no sea muchas veces No muchas veces que tú eres jefe Que tú eres jefe Que tú sabes que yo a ti Te quiero a veces Aunque tú no lo creas Pero soy buena gente Soy buena gente Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Dispara y dispara Que lo estás matando Apunta a la cabeza Que lo estás acabando Le falta un tiro O bien un comando Y eso a él le duele Aquí en un rajazo ¿Qué pasó con el clamor Que campeabas? ¿Acaso explotó Y llevaba a echarle Cantibalas? No me tires el tomajo ¿Qué te quedas? Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte ¿Qué pasó con el clamor Que campeabas? ¿Acaso explotó Y llevaba a echarle Cantibalas? No me tires el tomajo Que te queda Yo solo sé Que estábamos jugando A tomar la bandera Te mataron por detrás Con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te coge la PW y tú estás muerto El franco la escopeta Y la mano te lo mereces Si eres hater te toca Sufrir a veces Y si me das dislike Que no sea muchas veces No muchas veces Que tú eres jefe Que tú eres jefe Que tú sabes que yo a ti Te quiero a veces Que campeabas Acaso pronto y llevabas chaleca Antibalas No me tires el tomajo Que te queda Yo solo sé Que estábamos jugando A tomar la bandera Y aunque yo sé que esta parodia Si a ti te gusta Y a ti te gusta un montón Espero que le des like Porque esto tiene un trabajo Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te mataron por detrás con mucho arte Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte ¿Qué pasó con el clima Que campeabas? Acaso explotó y llevabas chaleca Antibalas No me tires el tomajo Que te queda Yo solo sé Que estábamos jugando A tomar la bandera Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te coge la P de W y tú estás muerto Enfranco la escopeta Y la mano te lo mereces Si eres hater te toca Sufrir a veces Y si me das dislike Que no sea muchas veces No muchas veces Que tú eres jefe Que tú eres jefe Que tú sabes que yo a ti Te quiero a veces Aunque tú no lo creas Pero soy buena gente Soy buena gente Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Dispara y dispara Dispara y dispara Que lo estás matando Apunta a la cabeza Que lo estás acabando Le falta un tiro O bien un comando Y eso a él le duele Aquí en un rajazo ¿Qué pasó con el clamor que campeabas? ¿Acaso explotó y llevaba Áchale con antibalas? No me tires el tomajo que te queda Yo solo sé que estábamos jugando A tomar la bandera Y aunque yo sé que esta parodia A ti te gusta un montón Espero que le des like Porque esto tiene un trabajo Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte ¿Qué pasó con el clamor que campeabas? ¿Acaso explotó y llevaba Áchale con antibalas? No me tires el tomajo que te queda Yo solo sé que estábamos jugando A tomar la bandera Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te coge la P de W y tú estás muerto Enfranco la escopeta y la mano Te lo mereces Si eres hater te toca sufrir a veces Y si me das dislike que no sea muchas veces No muchas veces Que tú eres jefe Que tú eres jefe Que tú eres jefe Que tú sabes que yo a ti Te quiero a veces Aunque tú no lo creas Pero soy buena gente Soy buena gente Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Dispara y dispara Que lo estás matando Apunta la cabeza que lo estás acabando Le falta un tiro o bien un comando Y eso a él le duele Aquí en un rajazo ¿Qué pasó con el clamor que campeabas? ¿Acaso explotó y llevaba a chaleca y balas? No me tires el toma o que te queda Yo solo sé que estábamos jugando a tomar la bandera Y aunque yo sé que esta parodia a ti te gusta un montón Espero que le des like porque esto tiene un trabajo Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte ¿Qué pasó con el clamor que campeabas? ¿Acaso explotó y llevaba a chaleca y balas? No me tires el toma o que te queda Yo solo sé que estábamos jugando a tomar la bandera Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te coge la pvw y tú estás muerto Enfranco la escopeta y la mano Te lo mereces Si eres gente te toca sufrir a veces Y si me das dislike que no sea muchas veces No muchas veces Que tú eres jefe Que tú eres jefe Que tú sabes que yo a ti Te quiero a veces Aunque tú no lo creas Pero soy buena gente Soy buena gente Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Dispara y dispara Que lo estás matando Apunta la cabeza Que lo estás acabando Le falta un tiro O bien un comando Y eso a él le duele A quien un rajazo ¿Qué pasó con el clamor que campeabas? ¿Acaso explotó y llevaba Echale con antibalas? No me tires el tomajo que te queda Yo solo sé que estábamos jugando a tomar la bandera Y aunque yo sé que esta parodia a ti te gusta un montón Espero que le des like porque esto tiene un trabajo Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte ¿Qué pasó con el clamor que campeabas? ¿Acaso explotó y llevaba Echale con ti balas? No me tires el tomajo que te queda Yo solo sé que estábamos jugando a tomar la bandera Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te coge la PW y tú estás muerto En franco la escopeta Y la mano te lo mereces Si eres hater te toca Sufrir a veces Y si me das dislike Que no sea muchas veces No muchas veces Que tú eres jefe Que tú eres jefe Que tú sabes que yo a ti Te quiero a veces Aunque tú no lo creas Pero soy buena gente Soy buena gente Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Dispara y dispara Que lo estás matando Apunta la cabeza Que lo estás acabando Le falta un tiro O bien un comando Y eso a él le duele Aquí en un rajazo ¿Qué pasó con el clima Que campeabas? ¿Acaso explotó Y llevaba a chaleca y balas? No me tires el toma O que te queda Yo solo sé Que estábamos jugando A tomar la bandera Y aunque yo sé Que esta parodia A ti te gusta un montón Espero que le des like Porque esto Tiene un trabajo Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte ¿Qué pasó con el clima Te mataron por detrás con mucho arte? ¿Qué pasó con el clima Siempre lo hace? ¿Qué pasó con el clima ¿Qué pasó con el clima Te mataron por detrás con mucho arte? Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Aunque a veces campea para matarte Y tú estás muerto en franco la escopeta Y la mano te lo mereces Si eres hater te toca Sufrir a veces Y si me das dislike Que no sea muchas veces No muchas veces Que tú eres jefe Que tú eres jefe Que tú sabes que yo a ti Te quiero a veces Aunque tú no lo creas Pero soy buena gente Soy buena gente Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Dispara y dispara Que lo estás matando Apunta la cabeza Que lo estás acabando Le falta un tiro O bien un comando Y eso a él le duele Aquí en un rajazo ¿Qué pasó con el clima Porque campeabas? ¿Acaso explotó Y llevaba a chaleca antibalas? No me tires El tomajo que te queda Yo solo sé que estábamos jugando A tomar la bandera Y aunque yo sé que esta parodia A ti te gusta un montón Espero que le des like Porque esto tiene un trabajo Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte ¿Qué pasó con el clima Porque campeabas? ¿Acaso explotó Y llevaba a chaleca antibalas? No me tires El tomajo que te queda Yo solo sé que estábamos jugando A tomar la bandera Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te coge la pvw y tú estás muerto Enfranco la escopeta Y la mano te lo mereces Si eres hater te toca Sufrir a veces Y si me das dislikes Que no sea muchas veces No muchas veces Que tú eres jefe Que tú eres jefe Que tú sabes que yo a ti Te quiero a veces Aunque tú no lo creas Pero soy buena gente Soy buena gente Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Dispara y dispara Que lo estás matando Apunta la cabeza Que lo estás acabando Le falta un tiro O bien un comando Y eso a él le duele A quien un rajazo ¿Qué pasó con el clima Que campeabas? ¿Acaso explotó Y llevaba a chaleca y balas? No me tires el toma O que te queda Yo solo sé Que estábamos jugando A tomar la bandera Y aunque yo sé Que esta parodia A ti te gusta un montón Espero que le des like Porque esto tiene un trabajo Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte ¿Qué pasó con el clima Que campeabas? ¿Acaso explotó Y llevaba a chaleca y balas? No me tires el toma O que te queda Yo solo sé Que estábamos jugando A tomar la bandera Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te coge la P de W y tú estás muerto Enfranco la escopeta Y la mano te lo mereces Si eres hater te toca Sufrir a veces Y si me das dislike Que no sea muchas veces No muchas veces Que tú eres jefe Que tú eres jefe Que tú sabes que yo a ti Te quiero a veces Aunque tú no lo creas Pero soy buena gente Soy buena gente Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Dispara y dispara Que lo estás matando Apunta la cabeza Que lo estás acabando Le falta un tiro O bien un comando Y eso a él le duele Aquí en un rajazo ¿Qué pasó con el clima Que campeabas? ¿Acaso explotó Y llevaba a chaleca y balas? No me tires el toma O que te queda Yo solo sé que estábamos jugando A tomar la bandera Y aunque yo sé que esta parodia A ti te gusta un montón Espero que le des like Porque esto tiene un trabajo Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte ¿Qué pasó con el clima Te mataron por detrás con mucho arte? Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te coge la P de W doble Y tú estás muerto Enfranco la escopeta Y la mano te lo mereces Si eres hater te toca Sufrir a veces Y si me das dislike Que no sea muchas veces No muchas veces Que tú eres jefe Que tú eres jefe Que tú sabes que yo a ti Te quiero a veces Aunque tú no lo creas Pero soy buena gente Soy buena gente Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Dispara y dispara Que lo estás matando Apunta a la cabeza Que lo estás acabando Le falta un tiro O bien un comando Y eso a él le duele Aquí en un rajazo ¿Qué pasó con el climor que campeabas? ¿Acaso pronto Y llevaba a echarle Cantibalas? No me tires el toma O que te queda Yo solo sé que estábamos jugando A tomar la bandera Y aunque yo sé que esta parodia A ti te gusta un montón Espero que le des like Porque esto tiene un trabajo Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte ¿Qué pasó con el climor que campeabas? ¿Acaso explotó y llevaba a echarle Cantibalas? No me tires el toma No me tires el toma O que te queda Yo solo sé que estábamos jugando A tomar la bandera Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te coge la pw y tú estás muerto Enfranco la escopeta y la mano Te lo mereces Si eres hater te toca sufrir a veces Y si me das dislikes que no sea muchas veces No muchas veces Que tú eres jefe Que tú eres jefe Que tú sabes que yo a ti te quiero a veces Aunque tú no lo creas pero Soy buena gente Soy buena gente Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Dispara y dispara que lo estás matando Apunta la cabeza que lo estás acabando Le falta un tiro o bien un comando Y eso a él le duele a quien un rajazo ¿Qué pasó con el climor que campeabas? ¿Acaso explotó y llevabas chalecas y balas? No me tires el tomajo que te queda Yo solo sé que estábamos jugando a tomar la bandera Y aunque yo sé que esta parodia a ti te gusta un montón Espero que le des like porque esto tiene un trabajo Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte ¿Qué pasó con el climor que campeabas? ¿Acaso explotó y llevabas chalecas y balas? No me tires el tomajo que te queda Yo solo sé que estábamos jugando a tomar la bandera Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te coge la P de W y tú estás muerto Enfranco la escopeta y la mano te lo mereces Si eres hater te toca sufrir a veces Y si me das dislike que no sea muchas veces No muchas veces Que tú eres jefe Que tú eres jefe Que tú sabes que yo a ti Te quiero a veces Aunque tú no lo creas Pero soy buena gente Soy buena gente Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Dispara y dispara Que lo estás matando Apunta a la cabeza Que lo estás acabando Le falta un tiro O bien un comando Y eso a él le duele Aquí en un rajazo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el climor que campeabas? ¿Acaso explotó y llevaba chaleca anti-balas? No me tires el toma o que te queda Yo solo sé que estábamos jugando a tomar la bandera Y aunque yo sé que esta parodia a ti te gusta un montón Espero que le des like porque esto tiene un trabajo Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte ¿Qué pasó con el climor que campeabas? ¿Acaso explotó y llevaba chaleca anti-balas? No me tires el toma o que te queda Yo solo sé que estábamos jugando a tomar la bandera Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te coge la pw y tú estás muerto Enfranco la escopeta y la mano te lo mereces Si eres hater te toca sufrir a veces Y si me das dislike que no sea muchas veces No muchas veces que tú eres jefe Que tú eres jefe Que tú eres jefe Que tú sabes que yo a ti Te quiero a veces Aunque tú no lo creas Pero soy buena gente Soy buena gente Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Dispara y dispara que lo estás matando Apunta la cabeza que lo estás acabando Le falta un tiro o bien un comando Y eso a él le duele a quien un rajazo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el climor que campeabas? ¿Acaso explotó y llevabas chaleca y antibalas? No me tires el tomajo que te queda Yo solo sé que estábamos jugando a tomar la bandera Y aunque yo sé que esta parodia a ti te gusta un montón Espero que le des like porque esto tiene un trabajo Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte ¿Qué pasó con el climor que campeabas? ¿Acaso explotó y llevabas chaleca y antibalas? No me tires el tomajo que te queda Yo solo sé que estábamos jugando a tomar la bandera Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te coge la pw y tú estás muerto Enfranco la escopeta y la mano Te lo mereces Si eres hater te toca sufrir a veces Y si me das dislike Que no sea muchas veces No muchas veces Que tú eres jefe Que tú eres jefe Que tú eres jefe Que tú sabes que yo a ti Te quiero a veces Aunque tú no lo creas Pero soy buena gente Soy buena gente Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Dispara y dispara que lo estás matando Apunta la cabeza que lo estás acabando Le falta un tiro o bien un comando Y eso a él le duele a quien un rajazo ¿Qué pasó con el climor que campeabas? ¿Acaso es pronto y llevaba chaleca y antibalas? No me tires el tomajo que te queda Yo solo sé que estábamos jugando a tomar la bandera Y aunque yo sé que esta parodia a ti te gusta un montón Espero que le des like porque esto tiene un trabajo Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte ¿Qué pasó con el climor que campeabas? ¿Acaso explotó y llevaba chaleca y antibalas? No me tires el tomajo que te queda No me tires el tomajo que te queda Te coge la P de W y tú estás muerto Enfranco la escopeta y la mano Te lo mereces Si eres hater te toca sufrir a veces Y si me das dislike que no sea muchas veces No muchas veces Que tú eres jefe Que tú eres jefe Sé que tú sabes que yo a ti Te quiero a veces Aunque tú no lo creas Pero soy buena gente Soy buena gente Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Dispara y dispara que lo estás matando Apunta la cabeza que lo estás acabando Le falta un tiro o bien un comando Y eso a él le duele Aquí en un rajazo ¿Qué pasó con el clamor que campeabas? ¿Acaso explotó y llevaba chaleca y antibalas? No me tires el tomajo que te queda Yo solo sé que estábamos jugando a tomar la bandera Y aunque yo sé que esta parodia a ti te gusta un montón Espero que le des like porque esto tiene un trabajo Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte ¿Qué pasó con el clamor que campeabas? ¿Acaso explotó y llevaba chaleca y antibalas? No me tires el tomajo que te queda Yo solo sé que estábamos jugando a tomar la bandera Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te coge la pvw y tú estás muerto Enfranco la escopeta y la mano Te lo mereces Si eres hater te toca Sufrir a veces Y si me das dislike Que no sea muchas veces No muchas veces Que tú eres jefe Que tú eres jefe Que tú sabes que yo a ti Te quiero a veces Aunque tú no lo creas Pero soy buena gente Soy buena gente Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Dispara y dispara Que lo estás matando Apunta la cabeza Que lo estás acabando Le falta un tiro O bien un comando Y eso a él le duele Aquí en un rajazo ¿Qué pasó con el clamor Que campeabas? ¿Acaso explotó Y llevaba a echarle con antibalas? No me tires el tomajo Que te queda Yo solo sé que estábamos jugando A tomar la bandera Y aunque yo sé que esta parodia A ti te gusta un montón Espero que le des like Porque esto tiene un trabajo Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte ¿Qué pasó con el clamor que campeabas? ¿Acaso explotó? ¿Acaso explotó y llevaba a echarle con ti Que tú eres el jefe? Que tú eres el jefe? Que tú eres el jefe Que tú sabes que yo a ti Te quiero a veces Te quiero a veces Aunque tú no lo creas Pero soy buena gente Soy buena gente Te mataron por detrás con mucho arte Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Dispara y dispara Que lo estás matando Apunta la cabeza Que lo estás acabando Le falta un tiro O bien un comando Y eso a él le duele Aquí en un rajazo ¿Qué pasó con el clamor que campeabas? ¿Acaso explotó y llevaba a echarle con ti balas? No me tires el tomajo que te queda Yo solo sé que estábamos jugando a tomar la bandera Y aunque yo sé que esta parodia a ti te gusta un montón Espero que le des like porque esto tiene un trabajo Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte ¿Qué pasó con el clamor que campeabas? ¿Acaso explotó y llevaba a echarle con ti balas? No me tires el tomajo que te queda Yo solo sé que estábamos jugando a tomar la bandera Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te coge la pvw y tú estás muerto Enfranco la escopeta y la mano Te lo mereces Si eres hater te toca Sufrir a veces Y si me das dislike Que no sea muchas veces No muchas veces Que tú eres jefe Que tú eres jefe Que tú sabes que yo a ti Te quiero a veces Aunque tú no lo creas Pero soy buena gente Soy buena gente Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Dispara y dispara Que lo estás matando Apunta a la cabeza Que lo estás acabando Le falta un tiro O bien un comando Y eso a él le duele Aquí en un rajazo ¿Qué pasó con el Claymore que campeabas? ¿Acaso explotó y llevabas ya? Jale con ti balas No me tires el tomajo que te queda Yo solo sé que estábamos jugando a tomar la bandera Y aunque yo sé que esta parodia a ti te gusta un montón Espero que le des like porque esto tiene un trabajo Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte ¿Qué pasó con el Claymore que campeabas? ¿Qué pasó con el Claymore que campeabas? Te mataron por detrás con mucho arte Te mataron por detrás con mucho arte Te mataron por detrás con mucho arte Hay que ver como Willy Reloparte Jugar táctico él siempre lo hace Jugar táctico él siempre lo hace Aunque a veces campea para matarte Jugar táctico él siempre lo hace Y tú me emociona por detrás con mucho Feynman aparte, jugar táctico él siempre lo hace, aunque a veces cambia para matarte. Dispara y dispara que lo estás matando, apunta la cabeza que lo estás acabando, le falta un tiro o bien un comando y eso a él le duele, aquí en un rajazo. ¿Qué pasó con el clamor que campeabas? ¿Acaso explotó y llevaba a echarle con antibalas? No me tires el tomajo que te queda, yo solo sé que estábamos jugando a tomar la bandera y aunque yo sé que esta parodia a ti te gusta un montón, espero que le des like porque esto tiene un trabajo. Te mataron por detrás con mucho arte, hay que ver como Willy reloj parte, jugar táctico él siempre lo hace, aunque a veces cambia para matarte. Te mataron por detrás con mucho arte, hay que ver como Willy reloj parte, jugar táctico él siempre lo hace, aunque a veces cambia para matarte. ¿Qué pasó con el clamor que campeabas? ¿Acaso explotó y llevaba a echarle con antibalas? No me tires el tomajo que te queda, yo solo sé que estábamos jugando a tomar la bandera. Te mataron por detrás con mucho arte, hay que ver como Willy reloj parte, jugar táctico él siempre lo hace, aunque a veces cambia para matarte. Te mataron por detrás con mucho arte, hay que ver como Willy reloj parte, jugar táctico él siempre lo hace, aunque a veces cambia para matarte. Te coge la P de W y tú estás muerto, en franco la escopeta y la mano te lo mereces. Si eres hater te toca sufrir a veces y si me das dislike, que no sea muchas veces, no muchas veces, que tú eres jefe, que tú eres jefe. Sé que tú sabes que yo a ti, te quiero a veces, aunque tú no lo creas, pero soy buena gente. Soy buena gente. Te mataron por detrás con mucho arte, hay que ver como Willy reloj parte, jugar táctico él siempre lo hace, aunque a veces cambia para matarte. Dispara y dispara, que lo estás matando, apunta la cabeza, que lo estás acabando, le falta un tiro o bien un comando, y eso a él le duele, aquí en un rajazo. ¿Qué pasó con el climor que campeabas? ¿Acaso explotó y llevaba chaleca y balas? No me tires el tomajo que te queda, yo solo sé que estábamos jugando a tomar la bandera, y aunque yo sé que esta parodia a ti te gusta un montón, espero que le des like porque esto tiene un trabajo. Te mataron por detrás con mucho arte, hay que ver como Willy reloj parte, jugar táctico él siempre lo hace, aunque a veces cambia para matarte. Te mataron por detrás con mucho arte, hay que ver como Willy reloj parte, jugar táctico él siempre lo hace, aunque a veces cambia para matarte. ¿Qué pasó con el climor que campeabas? ¿Acaso explotó y llevaba chaleca y balas? No me tires el tomajo que te queda, yo solo sé que estábamos jugando a tomar la bandera. Te mataron por detrás con mucho arte, hay que ver como Willy reloj parte, jugar táctico él siempre lo hace, aunque a veces cambia para matarte. Te mataron por detrás con mucho arte, hay que ver como Willy reloj parte, jugar táctico él siempre lo hace, aunque a veces cambia para matarte. Te coge la P de W y tú estás muerto, el franco la escopeta y la mano te lo merece. Si eres hater te toca sufrir a veces y si me das dislike, que no sea muchas veces, no muchas veces, que tú eres jefe, que tú eres jefe, que tú sabes que yo a ti, te quiero a veces, aunque tú no lo creas, pero soy buena gente, soy buena gente. Te mataron por detrás con mucho arte, hay que ver como Willy reloj parte, jugar táctico él siempre lo hace, aunque a veces cambia para matarte. Dispara y dispara que lo estás matando, apunta a la cabeza que lo estás acabando, le falta un tiro o bien un comando, y eso a él le duele, aquí en un rajazo. ¿Qué pasó con el clamor que campeabas? ¿Acaso explotó y llevaba a echarle cantí balas? No me tires el tomas o que te queda, yo solo sé que estábamos jugando a tomar la bandera, y aunque yo sé que esta parodia a ti te gusta un montón, espero que le des like porque esto tiene un trabajo. Te mataron por detrás con mucho arte, hay que ver como Willy reloj parte, jugar táctico él siempre lo hace, aunque a veces cambia para matarte. Te mataron por detrás con mucho arte, hay que ver como Willy reloj parte, jugar táctico él siempre lo hace, aunque a veces cambia para matarte. ¿Qué pasó con el clamor que campeabas? ¿Acaso explotó y llevaba a echarle cantí balas? No me tires el tomas o que te queda, yo solo sé que estábamos jugando a tomar la bandera. Te mataron por detrás con mucho arte, hay que ver como Willy reloj parte, jugar táctico él siempre lo hace, aunque a veces cambia para matarte. Te mataron por detrás con mucho arte, hay que ver como Willy reloj parte, jugar táctico él siempre lo hace, aunque a veces cambia para matarte. Te coge la P de W y tú estás muerto, en franco la escopeta y la mano te lo mereces. Si eres hater te toca sufrir a veces y si me das dislike, que no sea muchas veces, no muchas veces, que tú eres jefe, que tú eres jefe. Sé que tú sabes que yo a ti te quiero a veces, aunque tú no lo creas, pero soy buena gente, soy buena gente. Te mataron por detrás con mucho arte, hay que ver como Willy reloj parte, jugar táctico él siempre lo hace, aunque a veces cambia para matarte. Dispara y dispara, quiero estar matando, apunta a la cabeza que lo estás acabando, le falta un tiro o bien un comando, y eso a él le duele, aquí en un rajazo. ¿Qué pasó con el climor que campeabas? ¿Acaso explotó y llevaba a chaleca y antibalas? No me tires el tomas o que te queda, yo solo sé que estábamos jugando a tomar la bandera, y aunque yo sé que esta parodia a ti te gusta un montón, espero que le des like porque esto tiene un trabajón. Te mataron por detrás con mucho arte, hay que ver como Willy reloj parte, jugar táctico él siempre lo hace, aunque a veces cambia para matarte. Te mataron por detrás con mucho arte, hay que ver como Willy reloj parte, jugar táctico él siempre lo hace, aunque a veces cambia para matarte. ¿Qué pasó con el climor que campeabas? ¿Acaso explotó y llevaba a chaleca y antibalas? No me tires el tomas o que te queda, yo solo sé que estábamos jugando a tomar la bandera. Te mataron por detrás con mucho arte, hay que ver como Willy reloj parte, jugar táctico él siempre lo hace, aunque a veces cambia para matarte. Te mataron por detrás con mucho arte, hay que ver como Willy reloj parte, jugar táctico él siempre lo hace, aunque a veces cambia para matarte. Te coge la P de W y tú estás muerto, el franco la escopeta y la mano te lo merece, si eres hater te toca sufrir a veces y si me das dislike, que no sea muchas veces, no muchas veces, que tú eres jefe, que tú eres jefe, que tú sabes que yo a ti te quiero a veces, aunque tú no lo creas, pero soy buena gente, soy buena gente. Te mataron por detrás con mucho arte, hay que ver como Willy reloj parte, jugar táctico él siempre lo hace, aunque a veces cambia para matarte. Dispara y dispara que lo estás matando, apunta la cabeza que lo estás acabando, le falta un tiro o bien un comando, y eso a él le duele, aquí en un rajazo. ¿Qué pasó con el clima que campeabas? ¿Acaso explotó y llevaba a echarle con ti balas? No me tires el tomajo que te queda, yo solo sé que estábamos jugando a tomar la bandera, y aunque yo sé que esta parodia a ti te gusta un montón, espero que le des like porque esto tiene un trabajón. Te mataron por detrás con mucho arte, hay que ver como Willy reloj parte, jugar táctico él siempre lo hace, aunque a veces cambia para matarte. Te mataron por detrás con mucho arte, hay que ver como Willy reloj parte, jugar táctico él siempre lo hace, aunque a veces cambia para matarte. ¿Qué pasó con el clima que campeabas? ¿Acaso explotó y llevaba a echarle con ti balas? No me tires el tomajo que te queda, yo solo sé que estábamos jugando a tomar la bandera. Te mataron por detrás con mucho arte, hay que ver como Willy reloj parte, jugar táctico él siempre lo hace, aunque a veces cambia para matarte. Te mataron por detrás con mucho arte, hay que ver como Willy reloj parte, jugar táctico él siempre lo hace, aunque a veces cambia para matarte. Te coge la P de W y tú estás muerto, el franco la escopeta y la mano te lo merece, si eres hater te toca sufrir a veces, y si me das dislike, que no sea muchas veces, no muchas veces, que tú eres jefe, que tú eres jefe, que tú sabes que yo a ti te quiero a veces, aunque tú no lo creas, pero soy buena gente, soy buena gente. Te mataron por detrás con mucho arte, hay que ver como Willy reloj parte, jugar táctico él siempre lo hace, aunque a veces cambia para matarte. Dispara y dispara que lo estás matando, apunta a la cabeza que lo estás acabando, le falta un tiro o bien un comando, y eso a él le duele, aquí en un rajazo. ¿Qué pasó con el clima porque campeabas? ¿Acaso explotó y llevaba a echarle canti y balas? No me tires el tomas o que te queda, yo solo sé que estábamos jugando a tomar la bandera, y aunque yo sé que esta parodia a ti te gusta un montón, espero que le des like porque esto tiene un trabajo. Te mataron por detrás con mucho arte, hay que ver como Willy reloj parte, jugar táctico él siempre lo hace, aunque a veces cambia para matarte. Te mataron por detrás con mucho arte, hay que ver como Willy reloj parte, jugar táctico él siempre lo hace, aunque a veces cambia para matarte. ¿Qué pasó con el clima porque campeabas? ¿Acaso explotó y llevaba a echarle canti y balas? No me tires el tomas o que te queda, yo solo sé que estábamos jugando a tomar la bandera. Te mataron por detrás con mucho arte, hay que ver como Willy reloj parte, jugar táctico él siempre lo hace, aunque a veces cambia para matarte. Te mataron por detrás con mucho arte, hay que ver como Willy reloj parte, jugar táctico él siempre lo hace, aunque a veces cambia para matarte. Te coge la PW y tú estás muerto, el franco la escopeta y la mano te lo mereces, si eres hater te toca sufrir a veces, y si me das dislike que no sea muchas veces, no muchas veces que tú eres jefe, que tú eres jefe, que tú sabes que yo a ti, te quiero a veces, aunque tú no lo creas, pero soy buena gente, soy buena gente. Te mataron por detrás con mucho arte, hay que ver como Willy reloj parte, jugar táctico él siempre lo hace, aunque a veces cambia para matarte. Dispara y dispara que lo estás matando, apunta a la cabeza que lo estás acabando, le falta un tiro o bien un comando, y eso a él le duele, aquí en un rajazo. ¿Qué pasó con el climor que campeabas? ¿Acaso explotó y llevaba a chaleca antibalas? No me tires el tomas o que te queda, yo solo sé que estábamos jugando a tomar la bandera, y aunque yo sé que esta parodia a ti te gusta un montón, espero que le des like porque esto tiene un trabajo. Te mataron por detrás con mucho arte, hay que ver como Willy reloj parte, jugar táctico él siempre lo hace, aunque a veces cambia para matarte. Te mataron por detrás con mucho arte, hay que ver como Willy reloj parte, jugar táctico él siempre lo hace, aunque a veces cambia para matarte. ¿Qué pasó con el climor que campeabas? ¿Acaso explotó y llevaba a chaleca antibalas? No me tires el tomas o que te queda, yo solo sé que estábamos jugando a tomar la bandera. Te mataron por detrás con mucho arte, hay que ver como Willy reloj parte, jugar táctico él siempre lo hace, aunque a veces cambia para matarte. Te mataron por detrás con mucho arte, hay que ver como Willy reloj parte, jugar táctico él siempre lo hace, aunque a veces cambia para matarte. Te coge la P de W y tú estás muerto, en franco la escopeta y la mano te lo mereces. Si eres hater te toca sufrir a veces, y si me das dislike, que no sea muchas veces, no muchas veces, que tú eres jefe, que tú eres jefe, sé que tú sabes que yo a ti te quiero a veces, aunque tú no lo creas, pero soy buena gente, soy buena gente. Te mataron por detrás con mucho arte, hay que ver como Willy reloj parte, jugar táctico él siempre lo hace, aunque a veces cambia para matarte. Dispara y dispara que lo estás matando, apunta a la cabeza que lo estás acabando, le falta un tiro o bien un comando, y eso a él le duele, aquí en un rajazo. ¿Qué pasó con el clima que campeabas? ¿Acaso explotó y llevaba a chaleca y balas? No me tires el tomas o que te queda, yo solo sé que estábamos jugando a tomar la bandera, y aunque yo sé que esta parodia a ti te gusta un montón, espero que le des like porque esto tiene un trabajo. Te mataron por detrás con mucho arte, hay que ver como Willy reloj parte, jugar táctico él siempre lo hace, aunque a veces cambia para matarte. Te mataron por detrás con mucho arte, hay que ver como Willy reloj parte, jugar táctico él siempre lo hace, aunque a veces cambia para matarte.